Refresca, tonifica tu rostro y el contorno de tus ojos. Seguro que muchas mañanas hablas con tu piel y estoy segura de ello. Delante del espejo te miras y dices, círculos oscuros que aparecen, ojos hinchados que desvirtúan nuestra mirada, una tez sin brillo, ese perfil que la gravedad está cobrando su peaje. Estoy segura que en algún momento te has visto así. Necesitas una dosis de entusiasmo ya. Este gel refrescante es como una bebida fría para tu piel. Es el remedio que te hará sonreír después de una noche mala, de desfases de horarios, de sesiones ininterrumpidas en el gimnasio. Con él tienes la oportunidad de volver a activarte. Sus ingredientes botánicos conseguirán devolver la salud a tu piel y a la zona delicada de tus ojos. Destacamos entre sus ingredientes los extractos naturales de aloe vera muy refrescante, agua de rosas, manzanilla, baobab y aceite de quigelia, todos ellos de acción calmante, hidratante y nutritiva. Y como componentes de fragancia, el agua de rosas de damasco y la flor de neroli, con un suave aroma muy seductor. ¿Para qué necesitas este refrescante gel en tu vida? Pues para eliminar bolsas y ojeras y lucir radiante con una mirada limpia. Para aportar hidratación a la piel sedienta, si necesitas luz a tu piel, su gran contenido en vitamina C conseguirá complacerte. Si tu piel necesita una ayuda con los típicos signos de envejecimiento, líneas de expresión, flacidez, efecto tensor, etcétera, este gel también servirá para ello. Y también nos va a ofrecer una sensación de calma en pieles que están muy estresadas y también comprobado clínicamente nos va a ayudar con los enrojecimientos y también nos va a aportar una sensación de calma en pieles estresadas, también comprobado clínicamente. Su olor, su textura, sus ingredientes, solo podemos decirte que amamos este producto. Pruébalo por ti mismo y enamórate.